Soy Walter Morland, dueño de un negocio de salvamento, y te tengo una oferta. Quiero que me ayudes a entrar a la bóveda más segura del mundo. ¿Por qué demonios crees que haría esto? ¿Y por qué no? Solo estoy buscando una solución a un problema, y no sé cuál es el problema. Eres bienvenido. Hola. Hola. El Banco de España es uno de los edificios más impenetrables del planeta. Justo enfrente tiene al cuartel general del ejército español. Por si fuera poco, Gustavo Medina, jefe de seguridad. ¿Y cómo entrarán? Cuando España juegue en la Copa del Mundo, ya que todas las cámaras apuntarán lejos del edificio hacia la multitud. Así que, todo depende de este partido. Sí. Ayer eras un estudiante. Hoy das tus ideas a un completo extraño. Y mañana serás un criminal. ¿Seguro que estás preparado? ¿Y tú? No, te protegeremos. ¿Por qué subiste a bordo? Lealtad. ¿A quién? ¿Qué hay en las cajas de la bóveda? No lo sé. ¡Se están rodeando! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo? No tengo idea. Hay que abortar. No. Código 1, repito, código 1. Es hora. Sí. Comienza la final. Comienza el partido de nuestra vida. Un momento. Si esto es lo que parece, esto no vale 20 millones. Vale más. Mucho más. Comienza el partido de nuestra vida.